Tal vez sin esta lluvia, que sorprende a Madrid entre dos soles, no hubieras entrado en el bar de medio pelo, donde fumo escribiendo versos, ni hubieras escuchado la retahíla pedante que exhibes sin decoro, enfundado en tu traje. Entre esa gente no eres más que un desconocido. Y este otro, yo no me voy a largar leyendo más, pero... No dudes que te amo más de lo que quisiera. Ahora, eliges el destino, pero el amor te elige. ¡Qué bonito!